¿Qué es el IBEX? Fluidra, que ha comenzado el día reaccionando al alza tras ser ayer el peor título del índice, ha vuelto a situarse a la cola de este con una caída del 2,67%. Los índices americanos suben moderadamente tras el cierre mixto del lunes al otro lado del Atlántico, con alzas especialmente destacadas en el sector tecnológico. El Nasdaq sumó un 1,56%. Hoy, la compañía de comunicaciones Zoom ha anunciado que ha cuadruplicado su beneficio en el segundo trimestre fiscal y ha elevado previsiones anuales.